¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a esta narración, yo soy Marte Bayou y bienvenidos a una narración más señores Capítulo número 3 de lo que sería Jigo Buraku o Hell's Paradise Vamos a ver qué tal, estoy emocionado, hay muchas cosas que hacer Otra vez otro sábado, tercer sábado seguido que nos tocan 4 videos para el sábado Más bien ya es domingo en otros momentos, el 1 de la mañana, pero cuenta cómo es sábado porque no me he dormido Pero pues voy a reaccionar todo solita, voy a editar todo solita y voy a subir todo solita antes de dormirme Así me llegué la madrugada porque mañana hay 3 videos más, entonces pues no puedo darme el lujo Y gente, sin nada más quisimos que muchísimas gracias por el apoyo, saquen por el like, suscribirse y comentar Y apoyar al canal, vamos con la reacción al capítulo número 3 de Jigo Buraku ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo se le talen hasta las tripas, loco? ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué guapo está la imagen, loco! Pero ¿por qué? ¡Era un inmortal! ¡Oh! Esto haría la imagen. No todo No me importa. No me importa. Pero en eso, yo puedo enterar. Se ve muy bonito, pero se ve muy normal. No me importa. No me importa. Pregunta de su lado. Las nubes de perda. Que traje la batería. Cuando te hago, quiero tirar las manos. Yo soy un profesor de arresto. No yo no soy un señor. No, 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 no. No. Yo no lo voy a hacer... No te lo llevaste... Lo que en cambio... Que no lo le gusta... Es una gente por типа... ¿De algo que no quiere sentirme? ¿Que no quería ser la verdad? Si... ¿Dónde tenías de doubt? Es como si. Tu tengo miedo con la scoria Yo no le tengo... No lo tengo Yo no quería ver nada... Si le tengo a la vista... Sería una verdadera alguna cosa... Como dijo el que... Por lo menos... Ahora mismo suinte contigo... Tengo que ver esto... Ahí vas a interrumpirlo de nuevo. ¿Cómo? ¡Hazte tus hermanos! ¡Qué cabrona que eres! ¡Qué guapo el plano, ¿sabes? Bueno, digo que quería probar todas sus armas, pero llevan todas las armas de una. ¡Qué guapo, loco! Pero esa arma no tenía un silo con el silo. Efectivamente, sí tenía algún silo ahí. ¡Wow! ¡Qué guapo el plano, güey! Una cosa, ok. ¡Qué bonitos los planos! Y que debe de la cara a ese cabrón, güey. Que cara de cunculera, pero que debe de ser. ¡Loco, hecha mierda! Me acuerdo un chingo el momento de... de... de Mob Psycho que le hice la morra. El personaje tan temido, no importa que sea una mujer, quiere una pelea digna. Y de repente cambia la transición, ya está pudeado. ¿Pero por qué, güey? Ah, ok. Dije, ¿por qué lo voy a atacar? Me cortaba acá, vea. Bueno, a mimir. Me da cuenta de la cara que hizo, güey. No más que waifu, güey. Presente. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué suertudo el gato, no? ¿Tú? La verdad es que es una ilusión que solo se crea así y solo se concluye como tal. No hay tiempo sin que no hay nada más. Solo me gustaría volver a la esposa. Si. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!